Con globos, música en directo y fiesta en los balcones. Así han celebrado los vecinos de la Plaza Escocia de Logroño en su cuarta semana de confinamiento a causa del coronavirus. Una iniciativa que ha impulsado el músico Eusebio Díez para levantar el ánimo de su comunidad. Estos días todos estamos teniendo un cúmulo de emociones, de sensaciones que la música nos ayuda a hacerlo más llevadero y sobre todo a compartirlo. Lo que ya es una tradición tras los aplausos de las 8 de la tarde, se ha alargado este fin de semana para alegrar con ritmo e ingenio el mes que llevan encerrados. Iniciativas a las que también se suman nuevas formas de mantener la ilusión de los más pequeños. Es el caso de Adrián en la localidad gallega de Puente Arias, que ha sido sorprendido así en su octavo cumpleaños. Nos ha chivado un pajarito, que hoy hay un niño que está de cumpleaños. ¿Hay algún Adrián por ahí? ¡Felicidades Adrián! ¡Felicidades Adrián! ¡Felicidades! 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 Gracias.